bienvenido raza a uno vídeo estoy tan sorprendido de este compa tranquilito de 4dl como pasó todo vas a ver algo que pasó valió verga una cuenta valió verga su trampa al menos de 10 minutos compas que pasa que yo estaba platicando con él en 4dl con la cuenta estampa nalga me dijo para carnal tengo una cuenta y una trampita me dijo porque tiene una cuenta más grande él en 4dl que se llama tranquilo algo así tranquilito no me acuerdo muy bien y me dijo yo quiero calar la trampa o en un reino de la muerte que está el 757 el 325 y yo le dije oye wey me dijo hoy ayúdame a enviar coordenadas para que me ataquen para ver qué onda ok le dije yo ok voy a ver que tienes furia que tiene esta cantidad de tropas que tienes oro que eres banco y la verga ya saben cómo le hacen algunos para ayudar a un compa y la verga yo tengo la bronca primeramente me hago de esa bronca el tranquilito la verga muchas cosas me pasan a mí y ahora tomando echando la bronca la verga no que por ti que la verga y que puede ser nada no y nada nada de eso quítate de eso yo nada más me dijo un día de coordenadas carnal ya le habían hecho dos ataques como te digo y aquí están los chs o que estos pincis y hay que se pegan durísimo yo estaba aprovechando el bus sabes que pues está como este verga me va a quitar escudo realmente yo no soy trampa tengo 318 millones de trampas de refuerzo que anda grabando vídeos nada más para sacar algo de contenido para para esos seguidores que les gustan los reales d pues como se desbaratan los titanes que son la mayoría puras tropas no pues aquí está tranquilo todavía todo al 100 todo tranquilo a la armadura para que para que vea detalle le estaba haciendo rally ya no se animaron en solo dije yo no pues todo al 100 todo al 100 o al 1000 por ciento todavía no no pues ni entra en mis pensamientos nada va checando la zona dije yo no me pongo a checar la zona tengan cuidado las trampas porque te hacen mil ti ataques no recuerde que yo tengo una trampa en solo que la estampa reata ya está si la utilizo para trampa en solo no esta no es no está no vuelvo a repetir bueno pues yo enseño vídeos que a veces recibo uno o dos ataques porque es una cuenta free to play y puede salirme carísimo cuenta free to play recuerda a bueno tranquilito me dijiste que había visto algunos youtubers que tenían esa composición pues recuerda que los youtubers no te enseñan en sí todo resultado mucho le borran las mucho le borran editan y la verga los vídeos para mostrar nada más lo que ellos quieren a mí no me gusta hacer esa cosa yo se lo digo porque ahí me han dicho algunos jugadores de huevita esta madre la verga se puede hacer entonces qué pasa que me llama están atacando son lo que pasa esto youtuber si son trampas en solo bro pero tienen buenísimas armaduras míticas tienen una buena composición de tropas que viene siendo hay dos tipos de trampas en solo de tres con todos que viene siendo la mix ya 400 500 acá de t3 con dos millones de cada t2 puede aguantar bien no hay un ataque de sin líder uno y la otra es más o menos tres millones de infantería y caballería y entre dos millones a dos a tres millones de rango de t3 esa es una estampa de rango se podría decir de en solo muy diferente que algunos youtubers suben mucho los ingleses entonces dije yo que verga composición tendrá este vato yo no me pongo a investigar a preguntarle a cada uno y que tropas tienen a eso ah bueno pues si tiene varias cuentas fuertes debe de saber recuerden yo te conocido gente que son líder real y no saben nada de trampas y viceversa tiene un trampa y no saben nadie de rally la ya después que valió verga este compa yo le dije oye wey sabes que después para decir la raza para que no le pase a ellos que no es fácil está el reino de la muerte no es fácil raza esta era la lo que pegaba el 310 de infantería 366 de rango y 349 por ciento que es la cuenta de tranquilito bueno pues aquí viene lo sido aquí viene lo bueno lo el suceso el suceso de durar 10 minutos nada más en un reino la muerte sin saber mucho de trampa no era la armadura vuelve a repetir yo subo vídeos y recibo unos ataques porque yo ya sé yo ya sé todo este pedo que te puede pasar con los multi ataques te agarran papá papá y mi chanza de cura decir es muy nuevo no claramente los youtubers estos curan con gemas web tiene demasiadas gemas son rapidísimo porque se dedica muchísimo tiempo a hacer eso realmente puedes probar y probando pero te debes saber un poco primero quedarte en tu reino y te calando lo puede irte los reinos de la muerte o se llama el reino de la muerte porque puedes morir puedes morir en un rato entonces aquí como ve esta es la composición de t3 dije yo que verga que youtuber le dije no me dijo que youtuber no me dijo no quiso dejar mal algún youtuber inglés dije no pues está cabrón con esta gran cantidad de t3 realmente las trampas no son trampas de solo no son así con los comentarios si tienen algo parecido de 375 lo mataron 25 acá no sé si sea el mismo reporte la verga pero ya tenía como 8 millones nada más le dije que enviar a reporte de melón vio así ya la trate de acomodar yo hablar sobre al mitropal compa al bovis la familia de tf parecer aquí están los monstruitos que le atacaron los monstruitos que tienen tranquilito de esta alma tiene que ser inicio de batalla también ahí para que cheques bien tranquilito muchas fallas que te dije que te iba a decir en este vídeo no te olvides carnal lo estoy diciendo la neta no en las físicas composiciones se vale carnal no trates de hacer otra vez esa y los motricos también son inicio de batalla hay tres puede ser mixeado de cada tropa entonces le enviaron la t4 y la t5 de caballería así es acá le volvieron a hacer otra ataque el muleman le mató 555 que le quedaban 7 millones de tropa ya y pues ya le iban bajando y bajando poco a poco yo después me enteré porque ya había la verga como bajo poder este este cabrón y feo que ya después me va diciendo la verdad si me dio risa la vez me dijo a la verga con esta web y neta no me sorprendí demasiado dije en verga por si tiene una cuenta grande voy a debes tienes tiempo no pues me dijo el que no tenía experiencia mucho en trampas entonces el pedo de tratar de meterse en trampa no cualquiera entonces la t4 que le hizo el muleman de t5 recuerden a este truco estrella la la negra este de nieve el grifo el gnomo que son ataques de artillería contra que ejército escudo ahí por los héroes muchas veces ayer es que tendrían de pagar de un ck cuidadísimo moras campeón y pues creo que curó el wey creo que alcanzó a curar ya después los ataques porque tenía 7.3 y le mataron 691 cada otra vez el bovis el bovillo lo ha atacado lo primero le bajó a 6.3 millones raza a 6.3 millones entonces dije yo a la verdad que pero con el compa ya le habían bajado un chingo de tropas de casi 8 millones bueno más media que habían bajado 1.7 de gilip y de capo ya recibió otro ataque y este que el sirpa y podía le bajó 1.4 de 4.8 millones ya le había quedado ya le habían matado más de 3.3 millones ayer le van a tomar de 3 millones varios ataques no dicen 34 trató ataques y un lugar de nuestro ataque le sobran 6 tropas claramente ya sabían tu falange pero estuviste modificando ahí no pero ya le quedaba 4.3 ya te habían matado 4 millones de tropas raza ella le habían chingado a toda la tropa bueno raza pues así fue este peón aunque lo desbarataron al compa y hay que tener cuidado sorprendido ya no vuelvo a ayudar a nadie mandar condenado repetir y le volvieron a matar otro milloncito y lo dejaron 3 millones le mataron más de 4 millones rosa pero que gusta el vídeo sabe deja tu like cuídate carnal cuídate nada no es que ya soy un experto de trampa no tienes que saberle con el tiempo ánimo ya sabes yo la campanita para que te den la notificación de todos los vídeos y vamos a estar mostrando todo lo que pasa en el juego ánimo adiós